¿Cuánto preste duro? 30 minutos. Que no le marcas. Ok, seguro ya salió. No tiene servicio. Entonces, pues, la esperada nos espera. ¿Qué están? Salida. ¿Dónde está el estampido? No sé. Allá, es para allá. Hay que caminar para allá. Pero el desfile es para acá. ¿Vamos a ir? Ah, pero abre el estampido abre a las 11.30. ¿Qué hora es? Como las 9.30. ¿Qué hora son? ¿Qué hora es? ¿Qué hora es? ¿Qué hora es? ¿Qué hora es 2 horas? ¿Qué hora es? Sí. ¿Qué hora es? ¿Qué hora se está terminando de entrar? ¿Qué hora es? ¿Qué hora es? Hola, qué tipo de bolsas. Sí, mi amor. Llena de fantasmas.